La ley de seguridad interior lo que busca es darle al gobierno una herramienta de represión mayor. Detener sin orden judicial, allanar tu casa sin orden judicial, espiarte, secuestrarte, desaparecerte, torturarte, imponer el estado de sitio, prohibir las reuniones, prohibir las manifestaciones. Es gravísimo. Viola el marco constitucional, el artículo 29 abre un camino de mayor baño de sangre y sufrimiento para el pueblo y nosotros estamos exigiendo que esa iniciativa se vaya atrás. Es muy, muy grave. Sería darle al gobierno de Peña en este último periodo que está tan desesperado elementos para una represión bárbara del pueblo. Además de que, reitero, violaría el artículo 29 constitucional. Así es que aquí estamos. Sobre esto, pues ya vieron, están haciendo el enorme sacrificio los senadores de dar dos calles más en su carro. Y hasta eso les indigna a algunos porque se les cae un huevo si dan ese recorrido. No dimos. Ojalá hubiésemos tenido más fuerza para cerrar todos los accesos, pero estamos como estamos. Hay que seguir haciendo conciencia con compañeros y compañeras sobre la gravedad de la aprobación de esta ley. No queremos que nos pase lo que con la reforma laboral y con la reforma energética se los dijimos. Me acuerdo con la reforma laboral en este lugar. Chingo de trabajadores sindicalizados haciendo protestas, disque protestas ahí nomás, concentrados, y les decíamos ayúdenos a cerrar. No, a nosotros no nos van a afectar. Nosotros tenemos contrato colectivo, no cabrón. Se están cargando todos los contratos colectivos. Les dijimos que iba a pasar y lamentablemente tuvimos razón. Con la reforma energética le dijimos a la gente, si entregan Pemex, nos van a llevar la tía a las muchachas, hombre. 40% del presupuesto nacional sale de Pemex y es gravísimo. Bueno, ahí está. El gasolinazo es el resultado de ello. Pues esto sería tan grave o más. Sería tan grave o más porque me doy cuenta que hay compañeros que no han visto la dimensión del tema. Me pregunta alguien, oye, pero si autorizan esta ley y entonces la policía ya no tiene nada que hacer, ya será solo el ejército. No, es el colmo de la ingenuidad. El ejército no tiene por qué estar en las calles. El ejército debe estar en los cuarteles. Es más, si me presionan un poco ni deberíamos tener ejército. ¿Para qué lo queremos? Podemos enfrentar a Estados Unidos militarmente. O sea, y para la cosa interna, ¿para qué anden madreando al pueblo? La chingadera es que si aprueban una ley así, el costo de sangre y de dolor y de sacrificio del pueblo va a ser más grande. Porque la van a aplicar. Y la van a aplicar quiere decir que van a seguir desapareciendo gente, que van a seguir asesinando, que van a seguir encarcelando, que van a seguir torturando, que van a seguir bañando en sangre el país. Es muy grave, muy, muy grave esta ley. Yo cuando fui diputado, si algún momento me puse en euras, fue cuando querían aprobar esta ley. Yo estaba casi, fíjense lo que les voy a decir, estaba dispuesto casi a prenderle fuego a la tribuna con tal de que no la aprobaron. De ese tamaño. Porque es muy grave. Es muy grave. Era la única acción realmente fuera de las cosas en que me muevo. Estaba desesperado. Y por lo tanto estaba apeñado. Porque eso no hubiera ayudado en nada. Pero me pasó por la cabeza en algún momento. Dije, puta, ¿qué hacemos para que reaccione? La gente es gravísima. Es gravísima. No estoy sereno, no. Lo que yo voy a hacer, si aprueban esta ley, lo voy a decir con toda claridad, si aprueban esta ley, cada lugar en donde determinen que hay suspensión de derechos y garantías constitucionales, ahí voy a ir a manifestarme porque con eso estaré desobedeciendo esa ley. Y estaré corriendo el riesgo de ser encarcelado porque estaré retando la suspensión de derechos y garantías constitucionales. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque porque es muy grave. Y porque tienes que dar cobertura a la gente porque va a haber una represión feroz si esta ley se aprueba. Esperemos que no se tenga que dar ese paso. pero por lo pronto como lo dije al principio nadie nos podrá reclamar que nosotros no estamos haciendo por lo que está en nuestra mano, lo que está en nuestra posibilidad. Aquí estamos alzando la voz exigiendo que no se pruebe esa ley que piensa que traicionarían al pueblo una vez más que lo apuñalarían literalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!